Sale pues ahí le va este corridazo con patoñito hasta Termal California como no viejo Cuento con muy buena gente y manejo muy buena escuela Aunque no somos de ira, también sabemos dar guerra Tomenlo muy bien en cuenta para aquel que no lo crea Y para que se den cuenta como rosa la cadena Por mi no me he llamado pa' defender a mi gente Aunque ya no estaba ahí, reenése pa' hacer el frente Que no recuerde este día se puso bueno el ambiente Cuando entraba como a gris, cayó el canal de repente Estoy presente el día del agarre en el borrión Palas se iban y venían tronados a mi cincuentón No lo dejaré con duda de que sepan quién soy yo Y si el doctor es mi nombre y aquí andamos al millón Y si el doctor es mi amor Forman parte de mi equipo Solo esperando una orden para cualquier imprevisto Mi escuadradero y de tono ya está citro en la macizo Pero lo que más me gusta es como le doy el oro de vidrio Cuido bien a mi familia, de cualquiera que sea rico Se lo prometí a mi padre y aquí ando para servirle No le voy a fallar, como un día yo se lo dije Por nuestra seguridad, cargamos muy buenos rifles Sale pues ahí quedamos con el agarre del borrión Como no, ahí quedó con patoñito No le voy a fallar, como un día yo se lo dije No le voy a fallar, como un día yo se lo dije